Top 6 Teorías sorprendentes de Stranger Things Mis amigas, mis amigos, la tercera temporada de Stranger Things regresa e internet se ha llenado de toda clase de teorías sobre los personajes y lo que ocurrirá en la trama. Algunas teorías resultan exageradas, pero otras parecen ser demasiado acertadas, por lo que si no has visto las primeras dos temporadas, puedes enterarte de cosas antes de tiempo, para que conozcas más. 6. Calabozos y Dragones Una teoría es que todo lo que ocurre en la serie es solo un juego, ya que en el primer episodio, Mike y sus amigos juegan una última partida de Calabozos y Dragones, un juego de rol de fantasía donde los jugadores guían a sus personajes a través de diversas aventuras mágicas. Durante el resto de la temporada 1 y 2, las alusiones hacia el juego se mencionan constantemente y aparecen el Demogorgon y el Desuellamentes, ambas criaturas inspiradas en el juego. Es por eso que muchos fanáticos creen que todo lo que ocurre es parte de una fantasía en la imaginación de los protagonistas. 5. Stephen King Otra teoría sugiere que Stranger Things existe en el universo de las novelas de Stephen King, ya que para muchos fanáticos hay demasiadas similitudes entre la serie y las obras de ficción del escritor, por ejemplo, que 11 les recuerda a Carrie, ya que ambas tienen habilidades psíquicas. Varias novelas de King tienen como protagonistas a grupos de cuatro amigos, al igual que en la serie y en la trama de la novela La Niebla, también están involucrados experimentos secretos del gobierno. 4. Vampiro Una teoría de los fanáticos que solucionaría la trama de todas las temporadas es que Bob Newby se viste de vampiro en Halloween, lo cual refleja su verdadera naturaleza, ya que según esta teoría, él no está realmente muerto, es el vampiro principal y su plan es que los menores dominen el mundo para que la obscuridad pueda reinar. 3. Hongos La siguiente teoría de algunos fanáticos es que los monstruos del mundo del revés son hongos, ya que desde la temporada 1 la localidad de Hawkins es invadida por partículas flotantes blancas. La teoría sugiere que son esporas de hongos, así es como los monstruos se están propagando tan rápidamente y se alimentan de la muerte y la descomposición, al igual que los monstruos de Stranger Things. 2. Sarah está viva Una teoría interesante gira en torno al oficial Jim Hopper y la muerte de su hija. En la primera temporada se revela que el oficial tuvo una hija, Sarah, quien murió siendo muy pequeña a causa del cáncer. Según la teoría, en realidad no está muerta, sino que fue parte de los mismos experimentos que 11. La hija del oficial podría ser otro de los niños que fueron manipulados y podría encontrarse en el mundo del revés. 1. 11 podría ser Jane y Sarah La siguiente teoría está anclada por la anterior, ya que algunos fanáticos especulan que Sarah, la hija de Hopper, no está muerta después de todo y que 11, quien adopta el nombre de Jane en la segunda temporada es en realidad Sarah, su hija biológica. El problema de esta teoría es que el oficial Hopper no reconoce a 11 como su hija, aunque al final de la segunda temporada él la adopta y se convierte en su padre legal. Es por eso que los fanáticos sugieren que el laboratorio que realizó, los experimentos con 11 y los otros niños, pudo haber manipulado la memoria de Hopper, haciéndole creer que su hija murió cuando en realidad la robaron con fines experimentales. ¿Qué te parecen estas teorías? ¿Cuál crees que es la acertada? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Entérate de los datos más divertidos y sorprendentes de los famosos y de tus celebridades favoritas en el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Hombre con tres piernas y otras terribles historias sobre fenómenos de circo. Javier García, Casandra Álvarez, Lua, Oscar P.K.S., Boldrox, Raúl Rodríguez, Mireia Enríquez, Luisito Gamer72, Balag, Papa Uma, Arnold SSP Gaming, Damian C., Miguel P., Sati Huartut, Vivianet González Romero, Alvis Gamers TV, José Daniel Machado Anchundia, Cindy Torres, Fanny Ortega Ovalle, Señor Gato MSA, Alejandra Ramírez, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.